Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Witcher 2. Estamos justamente en el inicio del segundo acto, creo que consta de tres actos esta aventura. Y bueno, vamos a ponernos el diario, así nos ponemos al día, ¿vale? Esta es la misión preludio de la guerra a Edir, ve a la reunión con Hensel. Allí enfrente tenemos a Saskia, ¿vale? Y aquí pues tenemos al príncipe, ¿cómo se llama? El príncipe este es el hijo de Maven, ¿no? A ver, pero no me acuerdo el nombre. A ver, preludio de la guerra a Edir, mientras las buenas gentes de Temeria ocupaban su tiempo con disputas sobre la sucesión y masacrando no humanos, los edirnianos hacían más o menos lo propio, aunque ponían más esfuerzos lo primero. Tras la muerte de Maven, los aspirantes al trono aparecían como setas, sin contar una poderosa casa noble. El primer violín de esta volátil orquesta lo compartían Stenys, hijo de Maven, Stenys, y Saskia. Una rebelde al frente de una revuelta campesina. Ambos llegaron a la ciudad de Bergen al mismo tiempo por una misma razón. A pesar de que sus propósitos eran muy distintos, compartieron un objetivo común. Querían repeler la invasión de Hensel. Esta historia comienza cuando ambos se dirigían a reunirse con el gobernante Katwini. Interesting. ¿Veis que pone capítulo 2? Bueno, acto 2, ¿vale? Pues ahí, tomamos el control de Stenys. Vamos allá. Voy a darle más, un pelín más de fuerza al ventilador, porque si no lo estoy haciendo aquí un poco. Ah, bueno, ahí. ¿Qué tengo que ponerme? El ventilador. Ahí, más o menos. Para que me dé por el lateral. Pues no puedo ponerlo de frente, si no le daría el micro. El micro está justo aquí debajo mío. Entonces no puedo poner el ventilador muy para... O sea, de frente no lo puedo poner porque tengo el monitor. Lo tengo que poner del lado, obligatoriamente. Pero lo tengo como de costado. Para que me den el hombro y aquí un poquito. Es que hace un calor. De hecho, mira, esta camiseta que veis, me la he acabado de comprar ahí en el Decathlon. Una de tirantes, pero de estas de running. De estas súper transpirables. Para no pasar calor grabando. O sea, me la he comprado para vosotros. Bueno, en realidad que yo hago deporte también, pero que... Que me sirve para mí para irme a correr y todo, pero... Pero que yo normalmente, pues... Suelo... Gastar por camisetas normales. ¿Vale? No de tirantes. De manga corta. También transpirables y todo eso. La verdad es que el que inventó las camisetas transpirables, tío. El tejido ese. Me compré otra también, que es de paddle. Me la habría visto también algún episodio. Una negra. De... ¿Cómo se llamaba? De... Arción. Arción como el... Proton. Coño, Arción es el del... El de Metro. Y es... Pero transpirable. Pero es súper, súper fina. No he visto camiseta tan fina en mi vida, tío. Es una cosa exagerada, tío. La verdad es que no la hayas puesta, tío. Ahí está Hansel. La verdad es que... Es una cosa exagerada, tío. Oh, no, King. Your father. My father is dead. The folks still mourn him while you betray his good name and his country. Your Majesty, I must request your protection. This young man has lost his mind. Take him away. Your Majesty, what of our agreement? I need you no longer, Felip, now Stennis is here. So not. Anyone else wish to object? Wonderful. So the matter at hand, then. Well said. I will show you my hand. I've over 200 armed men in camp nearby. Enough to hold the fort for several hours. Another 5.000 battle hungry lads await on the other bank. What say you to that? Forzas mayores han sucumbido bajo los muros de Bergen. Incumpliréis todos los tratados. Bueno, vamos a decirle esto, ¿no? Si es verdad. En attacking Edirne, ¿verdad? Asesinar de dragones Tienes necesitas dar las dos Peasantes deberían trabajar en el campo No rebelar y arruinar las estaciones de sus maestros Es a tu adverso que le damos No lo permito Esta tierra está bajo mi protección Si nadie más tiene el poder para levantar a ti, voy Escucha bien, rey Tienes una hora para desistir Upper Eden con tus fuerzas Si te faltas, es la guerra Si solo uno de los soldados permanece en esta tierra Un minuto después de la final Es la guerra Te instruirás a tus heraldes a proclamar alrededor y alrededor que te disculpas a los pueblos de Eden por esta incursión En realidad He visto que ponía Tienes coraje Creo que he entendido que tienes pelotas Ha hecho bols Es que Vale, pues al attacker Coño, allí vale No sé a quién darle Vale, coño ¿En serio tenemos que matar al Ray, tío? Bueno, bueno, no No me acuerdo No me acuerdo ya, tío Es que esto lo hicimos Esto sí que lo haces Aunque hubiésemos tomado la decisión de irnos con Vernor Luego ya cuando recuperemos la... Cuando recuperemos el control de Geralt Vaya será diferente Pero esto también lo vemos Lo vemos Bueno, volvemos con Geralt No, no, no No, no, no No, no, no ¡Geralt de Vribia! ¡Y la mejor compañía para ejecutar! ¡Jarpen Zigrin! ¡Hace años, viejo perro! ¡Es bueno verlo en buena salud! ¡Geralt! ¡Suscríbete como si viste una esposa! ¡Mustar un beso para un amigo viejo! ¡Geralt, ¿verdad? ¡Geralt está en la calle! ¡Hah! ¡Meñaba que tú le hiciste en Foltest! ¿Estás bien con mi? ¡Foltest fue una una de las que perdonaban, y una de las que perdonaban. ¡Habaste bien, Geralt! ¡No el punto! ¡Geralt se pierde la memoria! ¡Y no me maté a Foltest! ¡Cierto, ¡cierto! ¿Qué es la diferencia? ¡Ey alguien se hizo! ¡Oye hay problemas más grandes ahora! ¡Donde es Saskia? Oh, ¿y? ¿Por qué es esta butchera aquí? He llegado a 100 archeros, los mejores en el mundo. Estamos aquí para ayudar a tu causa. Bueno, necesitas esperar. Sasquian Prince Penis, Sir, Ter, Rather, Skinnis, went off a parley con Henselt. Me y los chicos están esperando en caso de algo se va a pasar. Bueno, llegamos a ver qué, ¿no? Vale, volvemos aquí con Ster y Sasquian Henselt y compañía. Vale, esa es Siala, ¿no? Por el gorro. O Shilla. Bueno, es que no sé cómo se pronuncia. Yo le digo Siala. Shilla. Ala, muertos vivientes. Dos parés, ¿eh? El fin de Sasquian de las apariciones, vale. Tenemos un punto para gastar. Que no lo he puesto todavía. Vale. Un poquito de arso ahora. Uy, 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 espérate. Este. Como mola, ¿no? El diseño es guapo, tío. Está guay, tío. Está muy constructo, tío. Y es que paliza. Por el sitio. Por el sitio. Se está protegiendo. Vale, vale, vale. Te voy a meter un poquito de fuego o algo, no sé. A ver. Ala, socarrado. A la parrilla sabe mejor. No dicen eso. Burrillín. No, no, no. La parrilla sabe mejor. No. Pero no. Vale, sigue al búho Espérate, un segundito No, es que no me puedo poner aquí el punto, claro Estamos en combate Hay que protegerlos Bueno, estando aquí dentro del ciclo no pasa nada, ¿no? Creo O sea, no, van a entrar y se van muriendo No, van a entrar y se van muriendo Oye, matarlo no da experiencia Debería, ¿no? Pues si a lo mejor no da más experiencia matarlo a nosotros que Que la barrera Uy Tiene una aparición también, tío, en serio Ya se ha oscurecido todo, tío Joder Estoy muerto, ¿eh? Cuando me acerco ahí se oscurece, tío Ah, vale, debe ser Que no puedo salir o algo así, ¿no? No sé, no sé qué ha pasado, tío No sé lo que ha pasado, eh Exactamente No sé, tío Estaba pegándolo, tío Y esto ¿En serio, tío? Tengo que hacer esta parte también Venga, va Qué guapo ahí cuando salta así, ¿eh? Qué chulo, tío Se anima a pez mola uo Bueno, te quieren morir Esqueroso Ven aquí, hombre Está ahí no el fuego, tío Vale Admitimos esto Y ahora ataque Hola ¡Pilipa! ¡Pilipa, Shilts Show us the way! Yorvith, you've got some explaining to do I don't know why they were Y'all are in this blood Wraith Silver harms them I'll cover you ¡Mardy! Help me! A ver si no sale bien ahora Mierda, me pasa por arrimarme Esa es la aparición, tío, lo que creaba eso No sé, bueno, si es que se oscurece ahí Es por la magia que tira o algo, tío No sé, tío Espérate que hay otra más aquí, tío Claro, es que le están haciendo algo ¿Veis? Al bitch ¿Os dais cuenta? Ahora Claro, son los que lo invocan, ¿no? Algo así A los pájaros por allá, tío Tiene muchos detalles este juego Está bien hecho, muy bien hecho Se nota, tío Que cuando hicieron el 3, tío Coger muchas cosas de este Y lo perfeccionaron, tío Al 100%, tío Hombre, el 3 es una obra de arte, tío El 3 es una maravilla, tío Si ya lo he jugado dos veces Haciéndolo todo, 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 tío Pues anda que no he hecho horas, tío Y tengo una partida empezada ¡Uy, uy, mierda, mierda! En New Game Plus Pero no, no, todavía no Nada, comencé y lo dejé No tengo tiempo Y conservo, pues eso El nivel que tenía No sé si soy un nivel 60 O 50 y pico O 60, pero Con todas las armas Armaduras Y, bueno, pues Los niveles de los personajes Pues se aumentan Está bien Y jugando la máxima dificultad En la marcha de la muerte No, 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 no ¿Quieres darle la aparición, tío? ¿Por qué le das automático? Si no lo tengo puesto automático Le está dando automático Hacia el otro lado Ahí ¿Quién queda por aquí? Esta ¿Dónde está, tío? Allí Vale Y esta, ¿por qué? Se acabó Seguimos Vaya locurón, ¿eh? Esta parte mola mucho, tío Vaya masacre, chaval Pues ya sabemos cómo va el truquillo, ¿no? Hay que marcar Hay que acabar primero con las apariciones Apestas Lo mismo Gente, al ataque Voy a ponerme esto Para que Uy, pero no sigas andando ¿Qué haces, tío? Vale Seguimos Let's go Espero que nos salga bien Porque como nos maten Luego más adelante Es que no sé dónde ha hecho Un otro guardado El juego A ver Voy a comprobarlo A las 2 y 10 Son las 2 y 22 Como nos maten Agüita Tenemos que repetirlo todo, ¿sabes? A ver si hacen un punto de control Algo, tío Es que no No me di cuenta Si graba o no Hay tanta luz por aquí, tío Otros efectos Que no me di cuenta Cuando sale el auto guardado, tío Y nosotros no podemos guardar, obvio ¿No? Ni de coña ¿Qué ha pasado? Vale Si esto se está terminando No sé qué pasa Qué susto, tío Filipa Sí, ha usado la polimorfia esa Para convertirse en Gumbuv ¡Saskia! 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 Summon all the commanders to the meeting hall. Yorveth, give me some time. I must prepare them for your arrival. Witcher, Philippa, you must be there too. I wish to hear what we can expect from this anomaly and how we might be rid of it. Worry not, Yarpen. The legendary White Wolf and the equally famous Philippa Eilhart should have a remedy for several hundred rabid raves. I want to see all commanders in the council chamber. Philippa, that includes you and the Witcher. Cecil, the gates are to remain shut until we're done. You'll answer with your beard if they open for any reason. I will cut your beard. Well, we're in Vergen. Welcome to Vergen, Witcher. I'm Cecil Burden, the alderman. Geralt of Rivia. We've got a spare room at the inn. It's not much, but at least you'll have a roof over your head and a solid bed beneath your arse. Thanks, I could use that. Scalyn, show Master Geralt to his quarters. And visit Reverend Olken's chambers on your way back to inform everyone that he has departed. That is, that he died a hero. Slain by the invaders. Exactly. You see, Master Witcher? He's young but clever. We'll make a real dwarf out of him yet. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go Scalyn and then we have the debate. The cabinet of crisis. Let's go. Let's go. Pueblo de montaña, eh? Hecho de piedra todo, tío. Se nota que es Hora de los enanos La verdad es que en toda esta mitología medieval De razas De elfos Enanos La verdad es que los enanos me encantan Me molan mucho Su forma de como hablan Y bueno Sabéis que son unos constructores espléndidos Y también manejan el dinero como nadie Aquí hay un montón de Contratos seguramente Los elfos también molan El contrato de las arpías Este creo que es Un DLC, por ejemplo el problema troll Era un DLC también y creo que este es otro DLC El contrato de las arpías Escuchad gente, es como en mi Como en mi bergen se han dado Pita numerosas espadas intrépidas Y campeones de tantas causas, tal vez alguno Podría realizar un servicio público yendo al nido De las arpías y exterminándolas de una vez por todas Prometo una generosa recompensa Y la gloria eterna como cazador de monstruos Es decir, pardon El regidor Vale Bueno, este proclamación de cierre de las minas Atención, la mina de las inmediaciones de bergen Han sido invadidas por monstruos Y permanecerán cerradas hasta nuevo aviso Para garantizar la seguridad de nuestro pueblo No solo está prohibido acceder a ellas Sino también acercarse Mi decisión es final y afecta a todo el mundo Incluso a los que puedan discrepar Ya sabéis a quién me refiero Si alguien tiene alguna objeción a mi decisión Que venga a verme en horario laboral Cecil Valdon Cecil Baltimore se da por muerto Por lo presente se anuncia que se da por zanjada La búsqueda de Baltimore, nuestro herrero rúnico El distinguido Thorac Cuya habilidad conocemos y valoramos todos Será la sucesora del desaparecido Baltimore No obstante, si alguien consigue averiguar La causa de la muerte de Baltimore O su paradero En caso de que el venerable herrero estuviera vivo después de todo Deberá informarme del descubrimiento Todas las noticias acompañadas de pruebas serán recompensadas Cecil, pardon Bla, 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 bla Se busca investigador Busca un especialista con experiencia en asuntos criminales Para ayudarme a resolver el misterio del asesinato de jóvenes Tanto elfos como humanos El que averigüe la identidad del autor de los delitos E imponga un castigo justo Será recompensado generosamente Estaré en el caldero Donde proporcionaré cualquier información adicional El ellas Y el contrato de la reina de las arpías Atención Por la presencia ofrezco una recompensa por la reina de las arpías O como la llaman algunos La madre Tened en cuenta que la bestia no es ninguna cría Muchos aspirantes a asesinos han intentado acabar con ella Por lo que será una batalla difícil El alma valiente Que nos libere de esa pesadilla Al hada Recibirá una bolsa de oro Cecil, pardon El regidor Vale Y el simbolito de ese alien, tío Vale, el contrato de las arpías Aprende más sobre las arpías Solo tenemos eso Si lo demás era informativo, ¿no? Esta El pulso a Edir Geralt andaba siempre muy ocupado Pero le gustaba divertirse Después de ganarle a Zoltan Shibai En un pulso El enano le habló de las hazañas de sus antiguos compañeros Las historias sobre la fuerza de los enanos Convencieron al brujo para enfrentarse a Jarpen Zirikirin Y a Sheldon Skax Vale, esto es de los pulsos Bueno, los asesinos de reyes Preludio a la guerra Bien, ya está El contrato de las arpías Solo está ese Y... Hay otro más, tío Se había quedado esto Peluquera en Bergen A todos los humanos y elfos Así como a los enanos que se preocupan por el estado de su barba Una célebre peluquera de fama mundial Ha llegado a Bergen Puedo atestiguar personalmente Que esta encantadora muchacha De nombre Felicia Kory Hace auténtica magia con las tijeras Se animó a todos los aldeanos a disfrutar de sus servicios Y a refutar a los visitantes Que afirman que en las barbas de los enanos Anidan cuervos Y que Bergen Es un pozo de agua estancada Inmune a novedades y modas Mademoiselle Kory Está disponible en la plaza de Rundurin Muy cerca del caldero Es rápida, limpia y eficaz Y sus tarifas son más que razonables Ya está, ¿no? Es que, claro Es que había uno más Y encima se veían un montón Ha entrado aquí este, ¿no? Que no me pierda Supongo que el... Hay un cofre, ¿no? Y podremos acceder a los objetos Que teníamos allí en Flotsam, ¿no? Qué bonito Me encanta el diseño, tío De los enanos, tío De las casas Y... Qué guapo, tío Hostia, este es súper acogedor Tío, me encanta Bueno, vamos a seguir a Scalen O ya... Ya echaremos un vistazo por aquí, ¿no? Mira, ya están peleando Bueno, esto es el cruz de la lucha Nosotros lo que hemos activado Es el pulso Qué guapo, tío No me acordaba esto, tío Es que, en realidad Creo que estuve aquí también En Bergen Lo digo por eso Porque hice la parte de... De... De Vernon Rose Pero... También visité a Bergen Pero es como por otro lado, ¿no? Con otra misión Diferente Vaya Es flipante Qué chula, tío Así está el gabinete de crisis Qué bonito, ¿eh? Y aquí pues tenemos el almacén Lo tenemos todo aquí Sí Guay, tío Perfecto Mola, tío Me encanta Tenemos bastante peso ahora mismo 14, 21 15, 24 13, 18 17, 25 Más 12 Generación de adrenalina Y esta cuando la coge yo, tío Bueno, esta la tenía yo ya Creo que la estaba usando No sé por qué estaba usando la otra, tío Vale, lo que no sé yo es como... Como meterle... ¿Veis que lleva como para meterle alguna runa o algo? ¿Alguna mejora? Espada de Kaer Moher Moher, Moher, Moher Vale, pues es un pelín inferior Bueno, en teoría Hemorragia 7%, esta 12% Esta es de baja instantánea más 1 Es mejor la que llevamos, diría yo Sí Cara de Kaer Moher Pues esta la podemos guardar O vender Armadura Astrogarus Es que como no veo lo que yo he puesto A lo mejor tenemos algo nuevo A ver Vamos a echar un vistazo rápido, ¿sí? Botas de cuero reforzado Vale Nada, nada Armadura Astrogarus Esta parece bastante buena Bueno, pero la élfica es que es muy buena, tío Lleva la carga máxima y todo, tío Ni de coña me la quito No la quito La ligera de cuero Esta es la que hicimos nosotros Aguante de botánico Y de cuero, ¿vale? Estos parecen Son los que teníamos ya, ¿no? Sí Sí Vale Vamos a meterlo también aquí Porque muchas cosas las puedo vender Pero bueno De momento lo guardo Vale, así Liberemos espacio Y peso Y ahora lo que quiero hacer es Ponernos el puntito ese que tenemos Esta que quiere Ah, este es Scalen, vale Cecil es el otro Juego a los dados También Pero este tendrá misión Mira, te podemos echar un pulso directamente ¿Qué puedes contarme de Cecil? Vamos a empezar, ¿no? A echar pulso y esas cosas No, no, no A echar pulso y esas cosas No, no 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 ¿Qué vas a hacer cuando la batalla continúa? Estaré justo en frente Lleguando El padre Cecil ha permitido Dice que soy un adulto Voy a caer a algún chico cuando se asa No hay miedo ¿De qué? Mi padre cree que puedo hacerlo Y Jarpen me ha enseñado Cómo apuntar un axe Con un seguimiento Voy a romper Unas manos Y luego voy a la taverna Y beber hasta que me caiga Bien En la guerra puede pasar cualquier cosa O sea, ten mucho cuidado No, o sea, si se tiene que tirar algo de eso Además, los enanos sabéis que son muy alezotas Vale, pues nos vemos Antes de que se vaya Espérate si se queda aquí Vale, perfecto Bueno, vamos primero A meditar Vamos a poner el personaje Y vamos a subir un punto Ah, tenemos tres Chaval Qué guay A ver Dos Esto que era De lanzar puñales Vale Como no Esto no lo usamos casi Se puede quedar ahí Regeneración de energía De nuestro combate Más 10 Nivel siguiente Energía más 1 Regeneración de energía De nuestro combate Más 10 también, ¿no? Esto es muy útil también Este me lo quedo Desvíde flechas No Esto lo tenemos Y esto lo tenemos Vale Ahora O me voy por aquí O por aquí O por aquí Alquimia Pero alquimia también Me daba aquí Vitalidad Esto lo quiero Vale Ingredientes Aquí me he conseguido Más 50% Puede ser útil también Prociendo los aceites Efecto de todas las pociones ingeridas Pronto a restar Los golpes del rival Contrarrestar los golpes del rival Es como un bloqueo así Guay ¿O cómo va esto, tío? Graz ya no recibe 100% de daño Al ser muñonado por la espalda Daño Los dos estáis por la espalda No se no te cuenta Bueno Pues si te dan Te jodes Y este de aquí arriba ¿Qué es, tío? Daño de espada Más 5 Distancia cubierta Al esquivar en combate Este puede ser útil Mientras que está dando Una voltereta Que no te den Porque muchas veces Te doy la voltereta Y me quitan el queen Este puede ser muy útil Creo que puede ser muy útil Voy a cogerlo Y ya seguiremos Este lo quería también Pero todos no podemos No falta nada Para coger otro nivel Mil puntos, tío ¿No? No Llevamos 14.984 No queda nada, tío Vale, pues el próximo Este es más vitalidad también Oye, ¿podemos coger El que queramos? O es en orden, tío Es en orden, ¿no? Digo yo Y luego de aquí ¿Cómo va? La señal de queen mejorada Me gustaría Nos dio un 20% del daño Sí La próxima va a ser queen, ¿eh? Que la usamos mucho Vale, ahora vamos a guardar Y vamos a pelear con él Bueno, a pelear El pulso Los dados No sé si se va a activar Como misión Podríamos echar una partida Para probar A lo mejor tenemos que hablar Con alguien de la posada Anoficionado Anoficionado Vale, dinero por equipo Suena interesante esto, ¿eh? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Seis, cinco, tres, seis Y el que tiene Dos cincos Dos treses Hostia, tiene un full ya, tío Vamos a perder, chaval Ya te lo digo yo Hemos sacado un poker Ha puesto solo cinco Nada, una mierda, tío Hemos sacado el save Pero Claro Nada, un trío Y él al final Al final saca un poker, tío Vale 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 Tenemos un trío Tenemos un trío de seis Y él Tres, cuatro, uno Tres Vale Esta puede ser la buena No saca nada, tío Un uno y un... Ah, la he sacado fuera Te jodes Una espadita Sí, sí, sí Tenemos por ahí un diagrama también Para crear alguna espada también, ¿eh? Creo Pero ya no gano nada más, ¿no? Espada de la princesa Ahí voy a guardar Pero ya no gano nada más, ¿no? Creo que no Porque se va y todo Vale, vale Primero hay Yerpen y a Sheldon Vale Bien Bien, primero pues ya he visto No sé si Echar otra partida de dados, tío Yo creo que no me dará nada más, ¿no? No sé Lo mirar y él haría así eso Vale Bueno, aquí no creo que haya nada, tío En estas habitaciones no hay nada Vale, aquí se están pegando de leche Vamos a grabar aquí Seguramente Se hagan la misión del cruz de la ducha Lo típico Lo típico Me voy a reventar Campeón Vale Vale Dios Ah, tenemos una barrera más de energía La he visto Vale Vale, ahora sí que puedo Vale Ahora sí que puedo ir Una a uno No como la competición del cruz de la lucha Que es todo seguido, ¿vale? Mano a mano, Bergen Hey, uno de tres Vale, perfecto Venga Vale, sí, sí No me he botado tu vida, venga Vamos Uh, cuánta pasta Preciadme suerte, gente Uy, estaba un poco lento ahí Pero lo he hecho bien Ya está No puede ser No puede ser que esté ya Sí Uh Fue mucho más fácil que lo otro Espérate un momentico que ahora vengo Lo voy a guardar Vale Y nos queda uno, tío Percy De no sé quién No lo he oído bien Percy De Bootham No lo he oído bien Si gano Obvio Eh, eh, eh ¿Qué le he dado? Ostras Me ha fallado el botón, tío Ya está Ya está Es muy fácil, tío Esta, ¿no? Más fácil que la de Fluxan ¿No? Y no se me olvide que tengo que mirar la espada nueva Y ahora viene uno y me dice Chicos Vente para acá Vente para acá que te voy a llevar al club de la lucha ¿Que es solo uno? Si es el, ¿no? Que no se si era otro o el Está hablando como en tercera persona, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Misión cumplida, vale, vale Eso es tomado, tío Una cuenta que ajustar de red de Asilgar En una pelea, vale Que grande era, que grande Tira por ahí, hombre Vale, parte de guardar ¿Hay algo más aquí? No Vale, pues Espera a que se desarrollen los acontecimientos Una buena caja No, no Hay que esperar No sé cómo va esta misión Lo leeremos En la guía si eso Porque no sé cómo va Tengo que por aquí habrá una R Pero estará afuera, ¿no? Aquí en la tabra no creo que esté Vale Hemos subido el nivel También Vamos a subir el nivel Que hemos subido Vamos a subir el nivel Que hemos subido Que nos han dado Vale Vamos a ponernos el Queen Que hemos dicho Vale Perfecto Y la siguiente, tío Son 60 segundos, tío Eso es un pasote Sí Un poquito cada Vamos cogiendo Las de lucha Me interesan bastante Por ejemplo La Daxia que cogemos Sabéis que nos ha sido Muy útil, tío Muy útil, tío Pues nada Vamos a ir dejándolo Vale Vamos a ir a 51 minutos Así Vamos a echar un vistazo Al inventario Esta Espada de la princesa Sentia Uh Que espadote, chaval Bueno Bienvenido al club Espada de la princesa ¿Eh? ¿Y esta? Garbena ¿Esta la hemos leído? ¿Qué hace esto aquí? Ah, está la de Margot a Jorvez Vale Si la leímos Vale Pues Voy a dejar la ¿Por dónde hemos subido antes? ¿Era por aquí? ¿O esto es la salida? No, era por aquí Voy a guardar aquí arriba Dejando la espada La otra No, no, no En tres Y ya nos despedimos Mañana más Podemos Seguir explorando Bergen Habrán más misiones Seguramente ¿Vale? Tenemos el contrato de Sarpia Es el del pulso Que todavía ni lo hemos empezado Estará esta gente por aquí ¿Vale? Y el mano a mano Bergen Esta es la que tenemos ahora, ¿no? No Tenemos una cuenta que justo ahí está Ah, está completada, tío Esa es la que acabamos de completarla Vale, vale, vale Nada, nada Estoy gilipollis Pues nada Guardo aquí Dejo esto antes de guardar Que no se me olvide Y me voy Guardamos justamente aquí En guardada manual Y dale Espero que hayáis pasado un buen ratito Aquí junto a Gerale Y junto a mí Y mañana pues Seguimos explorando Esta zona tan preciosa Que es Bergen Aquí con los enanos Que me caen muy bien Así que el like Si os ha gustado Podéis suscribiros al canal Dejar comentarios Lo que queréis Un besazo Y nos vemos Saludos Chao